...de residentes y es profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha en el Máster de Psicología Clínica. Es decana del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha y viene como vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología de España, donde acaba de iniciar un grupo de trabajo en Psicología Ambiental. Bueno, ¿vas a presentar los estudios? Pues vamos a presentar. Bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, aquí tenéis también a Susana Pilar Gaitán. Yo esta mañana le preguntaba ¿cómo te presento? Y dice, bueno, tú di que soy una buena persona. Y luego deciros que tiene por ahí también un pendrive con un cerebrito que ya dice mucho de lo que es, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que yo creo que, ya que me lo ha dicho, creo que es muy importante destacarlo, que aquí tenemos un plantel de buenas personas. Pues decir que es profesora titular de Fisiología Animal en la Universidad de Sevilla, que se ha formado en el CSIC francés, ¿no? Como ella me contaba también, y en la Universidad de Jules Verde de Amiens. Y además es directora del Seminario de Etología Humana de la Facultad de Biología también de la Universidad de Sevilla. Y esto último también muy interesante, miembro del Nodo Andaluz de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Entonces, bueno, va a ser también un placer escucharla. Pues es un placer también presentar a Santiago Beruete. Santiago es licenciado en Antropología y doctor en Filosofía. Compagina su actividad docente e investigadora con la creación literaria. Sus libros, Jardinosofía, Verdolatría, Aprendívoros, Un trozo de tierra y Planeta, Planeta, son fruto de la polinización cruzada entre literatura, jardinería, filosofía y educación. Y seguro que nos va a invitar, como en sus libros, a reflexionar sobre el poder transformador de la naturaleza. Gracias, Santiago. Vale, y por último tenemos a Carlos Sanz. Carlos Sanz es educador y es coordinador de proyectos en Madrid Outdoor Education, que es una asociación sin ánimo de lucro, cuya pasión es precisamente favorecer esas experiencias en contacto con la naturaleza y sobre todo trabajan con jóvenes y con experiencias de intercambio también a nivel internacional. Y está en la práctica de llevar esto a la vida real, a la conexión con los jóvenes especialmente, como os digo. Entonces, bueno, nos contará también su experiencia desde esa parte de vivencia. Gracias, Carlos, también. ¿Cómo era la cosa? José. José, con voz de la persona. No llegamos ahí, espérate. Desde aquí no hay nada. No me asocien. Sí, sí. José, compartida. Ah, perdón, sí. ¿Ya? Sí. A ver, necesito el ratón por ahí, por allá. Tienes que leer la pantalla porque no te viene en casa. Me gusta más pasarla con el ordenador. Bueno, a ver, vaya lío. Naturaleza y tecnología, yo veo fatal. Bueno, a ver, primero daros las gracias al seminario por invitarme a estar aquí compartiendo con vosotros un poco esto que yo hago. Mi trabajo lo voy a coger como punto de partida, pero bueno, en esto que decía anteriormente Juan, pues que me ha dado pie para poner en marcha el grupo de trabajo de psicología ambiental, que es una semilla, un germen dentro del Consejo General de la Psicología de España, en la cual soy vocal. Y entonces, bueno, creo que todas las profesiones tienen que estar, bueno, formadas, activas y conocedoras del tema, del tema del medio ambiente. La psicología también, y también necesita mucho que avanzar. Aproximadamente más de 100.000 o 100.000 psicólogos son los que están a nivel de colegiación, a nivel estatal. Y entonces, bueno, pues creo que es un grupo, una red, un espacio muy importante para poder empezar a trasladar estas ideas que ya se empezaron en momentos anteriores, pero que, bueno, pues ahora estamos en ese momento que decíamos anteriormente de las burbujas que van saliendo por cualquier espacio y que en algún momento se pueden ir conectando. La intervención, por tanto, hablaré un poco de la intervención psicológica que yo hago, el Consejo General y las acciones en la actualidad. Bueno, yo trabajo aquí, en este hospital, que es un hospital de Albacete, el hospital respecto a socorro, Albacete hay dos y dos en general, pero este es donde está salud mental. Trabajo desde el año 1992, ya bastante tiempo, y en salud mental general. Pero ahora, desde el año 2000, puse en marcha, junto con un equipo, la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria y en esta unidad, pues, usamos un equipo multidisciplinar de hospitalización, hospital de día, consultas externas y trabajamos psicólogos, psiquiatras, endocrinos, nutricionistas, enfermería, profesores y un equipo muy amplio de profesionales que trabajamos, pues, coordinados, lo cual es muy enriquecedor. Trabajamos con las familias, con los pacientes, con los grupos y con pacientes que en sí, en sí mismas, están muy desconectadas, están muy desconexionadas en su espacio, en su mente, en su cuerpo. O sea, no solamente que estén desconectadas por su situación en su patología, sino que están desconectadas en su patología en sí misma, donde el cuerpo va por un lado, las piernas van por otro. Quiero decir, el cuerpo en sí es una desconexión total. Es muy difícil trabajar con estos pacientes. Entonces, a cabo de un tiempo, son pacientes que están ingresados, con lo cual tienen un índice de masa corporal bajo, tienen un cerebro fatal, quiero decir, están desnutridos, no pueden pensar. Por lo tanto, la palabra es muy difícil acceder a que se pueda hacer una terapia psicológica normal y corriente. Y en un tiempo, en los equipos que trabajamos allí, decidimos empezar a trabajar con la experiencia. Es decir, trabajar no solamente con las pacientes cuando ya están capacitadas para poder salir al exterior, porque eso, desde luego, tiene que haber un momento puntual donde el paciente puede salir al exterior, pero sí que empezamos a pensar que los contextos, tanto el contexto de COSEL Hospital, como el contexto externo y interno, deberíamos de cambiarlo. Por lo tanto, esta unidad la empezamos a pintar con un proyecto que empezamos a hacer donde se habló del efecto restaurador, también del equipo, donde aquí están pintando profesionales una pintora y los pacientes donde se trabajó, sobre todo, un tema que podía ser un unificador, que era Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces, la unidad, que es un espacio carcelario, un espacio espantoso, que lo viven fatal, podía ser un espacio más positivo y que pudieran estar mejor. Entonces, construyendo entre todos, pintamos la unidad de nuevo e intentamos hacer un espacio muchísimo más acogedor, donde se pudieran sentir más a gusto. Voy a ir muy rápida. Trabajando en el medioambiente comenzamos un camino y empezamos a salir al exterior. En el exterior hemos visto que encontrábamos este camino. ¿Qué hacíamos con las familias, con los pacientes, con los profesionales? Es decir, vamos todos juntos. Esto es una zona de Albacete. Albacete no es solo llano, sino que también tiene una zona que es la Sierra de Alcaraz y la Sierra de Segura. Y ahí es donde está el nacimiento del Río Mundo, los chorros y toda esta cuestión, que es una cosa maravillosa. Lo digo para que los conozcáis. Los que no los conozcáis, los conozcáis. Y entonces, bueno, pues nos la llevamos allí. Tenemos un profesor que es magnífico y que además escala y hace de todo. Y ha sido para nosotros una guía fantástica. Aparte de eso, damos publicidad un poco a las actividades que hacemos, sobre todo para ver a los pacientes, conectarlos con la realidad y que las personas también puedan conocer esta patología, que no sea estereotipada y que podamos encontrar los pacientes con trastornos alimentarios. Además, después de la pandemia, se autolesionan y quieren morir. Y tiene un 10% de intentos autolíticos y también un 10% de muertes producidas por la desnutrición y trastornos orgánicos. Con lo cual, es una patología muy compleja que afecta multidisciplinarmente al sistema del individuo. Esto es el nacimiento del río Tús, que es un afluente del mundo, que es afluente, a su vez, del río Segura. Y bueno, vamos caminando con ellos, vamos trabajando con ellos. Y además, a su vez, estas imágenes os las muestro, porque mi interés por generar este grupo que he generado ya en un lugar que es más institucional, aparece desde aquí. Estas son actividades dentro de Albacete, en el mundo exterior, sobre todo donde las pacientes participan con la comunidad, en actividades generales. Aquí tenemos también un grupo de personas que, a su vez, en estas actividades que nosotros hacemos, que pagamos nosotros también y que pagan los pacientes y pagan las familias. Y a veces, cuando conseguimos que nos lo pague el hospital, pues estupendo, paga el autobús. Ahí comemos y sacan su comida, que ya sabéis que es muy difícil y que probablemente este tipo de pacientes no ha ido nunca. En concreto, que nosotros con las que trabajamos no han ido nunca, no solamente una actividad de ocio en el medioambiente ni de contacto con el medioambiente a nivel de este tipo de lugares, sino ni siquiera con otras actividades externas. Lo cual está siempre correlacionado con una mayor patología mental. En el Consejo de la Psicología hay una estructura, el grupo de trabajo es el que yo trabajo y que quiero, sobre todo, tener estos objetivos, que serían generar un acercamiento en la psicología al medioambiente, tener un grupo de psicología con ese grupo importante de profesionales que trabajamos ahí y conectarlos un poco con este tema. Y que la psicología, de alguna manera, el tema del medioambiente sea un tema transversal. De la misma manera que se ha trabajado con el género y se ha trabajado con la igualdad. Pudiéramos hacer que esto pudiera ser un tema transversal que atravesará toda la psicología. No solamente toda la psicología, sino todas las profesiones, pero específicamente a la que nosotros nos ocupamos, que también tiene sus resistencias. Bueno, la psicología del medioambiente, como sabemos y como todos sabéis, es la relación del individuo con el lugar donde se desarrolla. Y, sobre todo, sabemos que existe evidencia científica en la cual está claro, como ha hablado el profesor esta mañana, José Antonio, y también ha hablado desde el punto de vista sanitario, necesita un cambio de sistema, un cambio de estructura y un funcionamiento que tenga en cuenta todas las cuestiones importantes. Este que os traigo aquí, que son las posturas juveniles ante el cuidado de la salud y la sostenibilidad medioambiental, es un estudio que acaba de publicarse ahora mismo, que es del Instituto de Fundación FAD, del Reina Sofía, en la cual hay muchos…, si no lo conocéis, os recomiendo que lo podéis ver, porque hay muchos datos muy interesantes. Y está hecho con el 95% de los jóvenes creen que es difícil tener una vida sostenible y tienen una gran preocupación sobre ella. Este estudio es una muestra de 1.216 jóvenes entre 15 y 29 años en toda España y que se ha publicado ahora hace nada y se realizó el 6 de mayo de 2024. Las que más preocupadas están ante los hombres son las mujeres, en un 8,9%. Y, fijaros, yo lo que quiero señalar son los aspectos relacionados con la salud mental y la importancia que va a tener esto, sobre todo, en nuestro trabajo desde el punto de vista psicológico. El 26% tiene pena, el 24% expresa tener miedo, el 24% impotencia, el 23% tristeza, el 22% frustración, el 15% rabia, culpa, ansiedad y solo el 9% expresa tener esperanza. Las emociones que esta mañana estamos hablando y, en este sentido, las emociones más extendidas en la juventud en este informe está relacionadas con los problemas climáticos. El miedo se relaciona con la incertidumbre como variables psicológicas y los posibles desastres naturales. Y la impotencia se percibe ante la incapacidad de una solución y la imposibilidad de una solución, lo cual puede llevar a los individuos a una parálisis emocional ante la gran magnitud de problemas. La mayoría de ellos se ha desafectado mucho de lo que es participar en asociaciones y en grupos que pudieran darles una expresión en acción y creen mucho en que la ciencia va a ayudarles a desarrollar estas cuestiones. Hay muchas noticias que están saliendo últimamente, sobre todo con el tema que me interesa mucho la juventud, porque al fin y al cabo yo trabajo con jóvenes en general y, sobre todo, jóvenes con patologías, que intentamos que sean jóvenes normales y que puedan vivir una vida normal, pero también me interesa mucho un poco lo que tiene que ver con la prevención y lo que tiene que ver con el conocer qué es lo que le está pasando a nuestros jóvenes, que podríamos hablar muchísimo y que, como ahora vamos a hacer solo un aperitivo, pues voy a ir rápida. Pero, claro, ¿qué es lo que sucede? Mirad, esta es otra noticia que sale de nada, que también es de los economistas y empresas, en las cuales también –esto hace cuatro días– también nos están hablando de que vamos a hablar también de la salud personal y la salud del planeta en todos los ámbitos en general. Pero, claro, lo que sí que me gustaría resaltar es inequidades sociales que esta mañana Ferran, el pediatra, había hablado sobre algo que tenía que ver con los determinantes sociales y las inequidades sociales. Claro que sí que habitamos un mismo planeta, pero cuando nosotros pensamos que vamos a hacer un cambio, un cambio de sistema, un cambio de paradigma, porque necesitamos pensar la sanidad desde otra perspectiva, porque para hacer estas actividades que yo os estaba expresando y que esta mañana estaban expresando el compañero, hay que hacer un montaje tan grande, hay que salir de los hospitales, claro que hay que salir de los hospitales, pero hay que hacer, tenemos que tener una gran iniciativa y, además, tenemos que ir venciendo millones de obstáculos que nos pueden tener. Yo debo de decir que no me ponen muchos obstáculos, pero sí que tiene también y que parte mucho, no tanto de una planificación, sino que parte de iniciativas personales. Entonces, lo que quiero con esto señalar es que sí que habitamos un mismo planeta, pero no habitamos una misma realidad. Es decir, que tenemos mucha desigualdad en la población, en el mundo, que, lógicamente, esta mañana, cuando hablábamos de los lugares especiales, de que los colegios tengan césped, de que los que tengan árboles, pero ¿qué colegios y cuáles? ¿Dónde está la igualdad? O sea, lógicamente, la desigualdad, sabemos que los determinantes sociales de la salud, que son, sobre todo, distribuidos en tres características específicas, son, por una parte, determinantes estructurales, es decir, aspectos del contexto político, económico y social y cultural. Determinantes intermedios, que son condicionantes de vida y de trabajo, y, por supuesto, condicionantes individuales. ¿A cuáles nosotros podemos llegar? ¿A cuáles podemos nosotros llegar? ¿Y de qué manera nosotros podemos llegar? Esta mañana se había nombrado, y es un concepto que a mí me interesa mucho también, que es la salud planetaria y, además, el enfoque de una única salud, de la OMS. Tenemos que hacer un concepto. Los que trabajamos en sanidad, tenemos que hacer un cambio total de paradigma y la sociedad en sí también lo tiene que hacer, pero teniendo en cuenta que a quién llegamos, porque justamente la población sufre más los efectos del cambio climático que son los países pobres, pero los pobres cuyos efectos de esa contaminación o cualquier otra cuestión lo producen los países ricos. Pero también lo que nos sucede en nuestra propia realidad y sociedad es que nosotros también, en nuestro día a día, también tenemos unas grandes desigualdades en las cuales los que tienen más acceso a la sanidad y los que tienen una salud mejor son los que viven en nuestra propia realidad en mejores espacios, en mejores espacios y donde va a llegar muchísimo mejor el desarrollo de esta salud que va a estar determinada por lo social. Bueno, estoy terminando. ¿Qué vamos a poner en perspectiva? Pues eso, prevención. ¿Cómo vamos a llegar a la prevención? Pues a mí se me ocurrieron, y de lo que estoy reflexionando en último tiempo, es en la población sana, en la juventud sana, la prevención. No estamos hablando solamente de la infancia, que se ha hablado hasta hoy, en la infancia, hasta determinada edad, y de la adolescencia. Estamos hablando permanentemente de la adolescencia como un espacio, en el momento actual, un grupo de población que está sufriendo muchísimos problemas de salud mental. Y lo estamos escuchando permanentemente y de dónde vienen y cómo proceden y qué está sucediendo con esos problemas, de dónde están procediendo esos problemas de salud mental de la población. Hoy, mañana, es el día de la pediatría. Creo que es hoy, por si lo comentaba al pediatra. Y hay una noticia hoy que dice… Pero la noticia a mí me llama la atención porque dice necesitamos más pediatras, necesitamos más psicólogos infantiles y necesitamos más psiquiatras infantiles. Necesitamos… No necesitamos eso. Necesitamos un cambio de paradigma que nos permita realmente repensar y trabajar en la prevención, tener la transversalidad como eje fundamental y tener políticas y prácticas clínicas en nuestros sistemas sanitarios que, de alguna manera, puedan contribuir a generar un efecto expansivo, que puedan, de alguna manera, contaminar a los propios profesionales que trabajamos en el mundo sanitario y que también podamos contaminar a los que, de alguna manera, están con nosotros en nuestras propias profesiones individualmente y, por supuesto, trabajar en un futuro multidisciplinar. Interdisciplinar. Aquí tengo muchísimas más cosas. Luego yo esto lo voy a pasar a no sé quién y lo dejamos. Ahora, ahora sí que… La última sí que la voy a poner porque la quiero poner. Entonces, esta es mi perra, Nala, que murió hace… Casi voy a llorar… Tres meses. Y para que veáis que 15 años que vivió con nosotros y con mi familia ha sido la que nos ha enseñado a pensar muchas cosas que no habíamos pensado antes. Y por aquello de que no entendemos las cosas es un duelo desautorizado. Porque si yo me pongo a llorar aquí o cuando estoy por ahí, cuento algo, todo para decir, cómpratelo a otro perro, trae un perro, aquílalo, búscalo, cógelo. No. Entonces, este duelo también está dentro de esta desigualdad en la concepción de lo que es el ser humano y el mundo en el que vivimos. Así que nada, lo dejo ahí porque si no lo digo, es un homenaje. A mí me da impugnate que yo iba a coger el ratón, ¿que no me pon vas vueltas? vale 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 si cabes bien disculpadme te ves Susana Susana a ver si Susana voy a dar cuando pase el tiempo dejar de compartir tres minutos antes de que pero yo creo que voy a intentar acabar antes voy a intentar ser contra mi naturaleza voy a intentar ser breve es que hemos intentado no sé y lo tengo que mover con la rueda verdad perfecto no responde pues con la rueda con la rueda tampoco a ver ya está da igual si está bien no está bien no creo que ahí abajo modo pantalla modo pantalla y ahora que le voy dando con esto hola lo primero que quería hacer era dar las gracias por estar en este entorno y por alusiones presentar a mi cerebrito que además es un regalo de un ex alumno que quede claro ya no se jugaba nada con esto y dar las gracias porque porque efectivamente está resultando un ejercicio muy grande en mi caso de salir de mi zona de confort un ejercicio además muy inspirador y como es muy inspirador me he ido a a leer las fuentes del conocimiento al diccionario a buscar qué significa ser inspirador que es infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos ideas y designios para mí está siendo justamente eso esto que estoy haciendo hoy así que me veo en la necesidad de explicar qué hace alguien de fisiología en un entorno como este y tengo que decir que humildemente creo que lo que hacemos es explicar las herramientas esta mañana alguien decía pero se sabe por qué funciona bueno pues ya hay bastantes datos de por qué funciona eso en clave adaptativa es decir reconocemos la belleza de una determinada manera porque nuestro cerebro se seleccionó en unas determinadas condiciones ambientales que le resultan favorables reconocemos que funciona mejor hacer las cosas en grupo porque nuestro cerebro pertenece al de unos monos muy emotivos que necesitan a su grupo animal y utilizar eso que sabemos es extraordinariamente potente a la hora de conseguir que cualquiera de las herramientas que se utilicen en cualquiera de los entornos en los que se utilicen ya sea el hospitalario ya sea el educativo funciona así que creo que eso es la razón por la que yo estoy aquí y ya que hacemos vamos a buscar razones para que el sistema funcione me gustaría que miraran esas tres fotografías que son tres clásicos el de arriba en este lado es Pauloff con su perrito que de nuevo la que alimentaba al perrito de Pauloff era una mujer cuyo nombre es absolutamente desconocido por lo que sea tenía que decirlo casualmente casualmente el otro de aquí abajo el que pone el número dos es un experimento que le dio el premio Nobel a Candel con un bicho bastante poco atractivo es una babosa tiene nombre se llama plisia y tiene un circuito neuronal que ha permitido hacer todos los experimentos de base sobre los que construimos la fisiología del sistema nervioso central el tres soy yo dando clase en un instituto bueno y el gato Doraemon porque el gato Doraemon estaba allí dando clase al bueno me da para hablar de muchísimas cosas tóxicas en Doraemon pero tengo 15 minutos tengo que correr lo que tienen en común esas tres imágenes es que en las tres hay alguien dando clase hay alguien intentando aprender y lo hace porque sus neuronas funcionan solo si reconocemos cuáles son los entornos en los que se la lleva vestido de María que le acompañan que son las de la glía están funcionando adecuadamente solo así conseguir cualquiera de las intervenciones que se hagan sean funcionales y sin embargo esta es la realidad para que la selección se ajusta todos tienen que presentarse al mismo examen por favor suban al árbol obviamente un elefante no puede el resultado de eso es que efectivamente como no estás utilizando en esa aparente igualdad estás olvidando el hecho de que las neuronas forman circuitos únicos estás perdiendo toda la potencia de conocer cómo funciona el cerebro este es un ejemplo clásico es el ejemplo de los una fiesta de los 17 años de una entonces la habían invitado y esta estaba flipando y dice pero que fiesta matusta hay los participantes a ver digo oigo voces la miraba la miraba ella diciendo igual necesito ayuda no sé por dónde iba pero algo muy interesante ya lo sé ya lo sé la plasticidad del cerebro el ejemplo clásico de esto es el de las personas que llevaban los taxis en Londres a los que se les miraba cuando tuvimos las herramientas para ver cómo funciona el cerebro que son básicamente todas las técnicas que conocéis de resonancias los TAC etcétera no invasivas pero podíamos ver qué áreas estaban funcionando y se veía que esa plasticidad hacía que esta gente tuviera unas visiones una visión del espacio extraordinariamente potente y dentro de sus funciones ejecutivas para optimizar el aprendizaje habían sido capaces de distribuir la imagen del espacio ¿por qué digo esto? porque es muy fácil decir que los niños de hoy en día juegan mucho con la Nintendo eso es muy fácil bueno con la Nintendo y con cualquier otra marca comercial ¿es cierto que lo hacen? ¿es cierto que las condiciones de aprendizaje son distintas? ¿es cierto que su cerebro está modificándose y creciendo y madurando en áreas distintas? tratamos de comprender cómo lo hacen porque no tiene por qué ser necesariamente ni mejor ni peor esto es una calificación que la neurociencia huye es diferente cosas que hacen mejor válgame la generalización como le pasaba a los taxistas londinenses con la visión en el espacio respecto del humano de los restos humanos mortales la manipulación fina resulta que estos niños y estas niñas adquieren esta habilidad mucho antes que nuestra generación absolutamente nada digital ¿vale? por poner solo un ejemplo de nuevo da para mucho más pero es que no es tan fácil y no vamos a poner calificaciones de buenos malos o mejores o peores sencillamente son diferentes porque el cerebro es plástico y se modifica continuamente con continuamente nuestras experiencias se ha muerto os lo juro se ha muerto bueno pues es igual sigo ¿cuánto me queda? la historieta de esto es que teniendo esto en cuenta la plasticidad que tiene el cerebro y lo habilidoso que es en esta gestión lo que conviene es poner en aquellas condiciones en las que el sistema funcione mejor una característica fundamental de esos monitos es que nuestro cerebro no termina nunca de crecer el cerebro de otros grupos animales como que fosiliza y ya aprende menos en nuestro esplástico y le gusta jugar y continúa haciéndolo aprovecha eso le gusta jugar aprovecha eso y consigue que esas experiencias sean potentes y hagan crecer a tu cerebro te digo que no me quiere de verdad vale y asumamos cierto nivel de riesgo vale el cerebro es capaz de evaluar eso hombre conviene que el cachorro sobreviva a la prueba son entornos controlados de riesgo de nuevo esto también nos da para otra cosa esa es la razón por la que nos gustan las películas de miedo nos gustan las películas de miedo porque nuestro cerebro se ha diseñado para estar expuesto al peligro bajo condiciones de control y produce una sustancia en concreto produce dopamina para recompensar eso ¿por qué? porque estamos aprendiendo para cuando el peligro sea real fijaros lo potente que es eso si estamos hablando de actividades que se hacen en el medio ambiente en un bosque como el que me han llevado esta mañana gracias Alicia que experiencia tan increíble estás en un entorno en el que toda tu vida sensorial está siendo activada simultáneamente tu cerebro está recibiendo toda esa información un cerebro que se ha seleccionado a lo largo de la evolución durante años justo para hacer eso para estar en un mundo sensible que ver que oír que tocar que dimensionar es muy importante tener la sensación cuando hacemos los cursos de neuroeducación nos gusta utilizar este acrónimo acrónimo que a mí me parece que muestra de qué estoy hablando estamos hablando de sonidos que envuelven que escuchas con cuidado que esta es la traducción para hacer atención nos basta con oír hay que escuchar notas el ambiente surge la experiencia admiras el conjunto esta es la equivalente fisiológica del asombro del que hablaban esta mañana si os fijáis concienciado en tu entorno imaginas una alternativa observas el resultado eso fue muy potente para ese grupo de primates que iba a colonizar la tierra observaba el resultado y veía las posibilidades nombrando el futuro a mí me ha dejado esta mañana muy reflexionante no existe reflexionante aquí no bueno pero me entendéis me entendéis la idea esta es verdad coincidimos en un montón de cosas lo que pasa que las llamamos de forma diferente cuando trabajamos en la evolución del corte frontal se habla de una especie de lobotomía social de una generación entera ¿por qué hablamos de la lobotomía social de una generación entera? pues porque estamos hablando de una generación que ha perdido el futuro es lo que contaban esta mañana son gente que ha asumido que no hay posibilidades o que estaban asen peores que su familia eso le quita las expectativas como no puede hacer planes para el futuro y recordad que hemos dicho que nuestro cerebro se había seleccionado haciendo estrategias y prediciendo cosas directamente se queda se queda pues con un trastorno de déficit de futuro decía esta mañana el profesor Corraliza total que por eso es importante hacer neuroeducación mirando cómo funciona el cerebro porque la plasticidad sináptica nos va a ayudar a aprender más y mejor y bueno nos queda muchísima tarea yo siempre pongo un estímulo que sea bonito me refiero a los monos a todos ellos buenísimo ¿sí o qué? bueno ya está gracias de verdad gracias a ustedes y gracias a ella bueno damos paso ahora Santiago mientras cargan la presentación si quieres reiterar las gracias a los a los que nos habéis invitado habéis tenido la amabilidad de invitarnos también a los que estáis aquí presentes una tarde de sábado encontráis el momento para hablar de estas cosas que son importantes que a todos nos emocionan y a todos nos nos motivan yo voy a poner solo una imagen que es esa que bueno seguimos que se vea que es un un graffiti urbano una obra del doctor Love que así se llama este artista urbano puede ver las calles de Boston y es una metáfora visual para resumir lo que yo quiero hablar yo esta mañana cuando oí a José Antonio Corraliza y oí a Ferran y ahora cuando oigo a Susana llamaría a Dolores veo que hay unas unas preocupaciones comunes ¿no? que a mí son un poco la base de lo que yo de lo que voy a contaros ¿no? que lleva como título narrar el cambio que necesitamos una de las preocupaciones que ha salido esta mañana era el problema de comunicación ¿cómo comunicamos para una toma de conciencia afectiva? ¿vale? muchas veces uno tiene la relación de que hablamos unos lenguajes unos idiomas tribales y entre nosotros nos entendemos pero cuando vamos a otra tribu no nos hacemos entender yo salto de una tribu en otra porque yo soy de formación antropólogo filósofo pero me dedico a la escritura entonces voy de tribu en tribu y veo las dificultades para hacer una traslación en una traducción simultánea que es un poco a lo que a veces tengo la sensación que me dedico y después hay un tema que ha estado presente que tú lo acabas de nombrar que María Dolores también ha hecho referencia y a la mañana lo han hecho Ferrán y Corraliza que es el tema del asombro el tema de la admiración el tema de la curiosidad estas son las emociones filosóficas por excelencia nos hemos olvidado pero es que no es que lo diga yo es que Aristóteles decía que la filosofía había surgido a partir del estupor del asombro de los seres humanos ante la naturaleza y esto conviene no olvidarlo porque la filosofía se ha convertido en un saber académico que se ha ido alejando de las emociones primarias y de las emociones que tienen el poder de transformación entonces bueno yo voy a hablaros de esto me he molestado en escribir el texto porque tenía preocupación de cederme lo he ido recortando he hecho una poda y un poco un trabajo de poetización entonces os voy a pedir que me acompañéis en este viaje hecho así como pequeñas unidades de sentido y mi voluntad es que transmitir la idea de que si queremos un cambio transformativo no basta con añadir más evidencias del cambio climático antropogénico no basta con pulir nuestros argumentos no basta con hacer campañas tiene que ser una transformación de un tipo diríamos espiritual ético si queréis y tiene que ver mucho con cambiar nuestra mitopoética con una tarea que ha sido la tarea por excelencia del arte y en última instancia también de la filosofía no en vano la estética es un campo de estudio de la filosofía entonces bueno ya me pongo en marcha narrar el cambio que necesitamos nuestra salud física y mental y esto ha salido continuamente lo ha empezado antes diciendo María Dolores es indisociable de la del planeta el bienestar psicosocial se haya íntimamente relacionado con la calidad ambiental nos hemos visto obligados a acuñar nuevos términos esto han aparecido hoy a lo largo también en los talleres para describir el sufrimiento emocional provocado por la degradación de la biosfera en curso estoy pensando en términos como la nostalgia o como estrés ambiental o por supuesto ecoansiedad etcétera entre otros muchos síndromes y traumas asociados a la entropía climática estos neologismos estas palabras de nuevo cuño conforman un campo semántico al que pertenecen también conceptos como colapso migraciones climáticas esta extinción calentamiento global y un largo etcétera de motivos de preocupación esta necesidad de reformular nuevos términos nos habla de unas realidades que son imperiosas que nos están pidiendo una respuesta a la psicología se le plantea el reto de atender a la emergencia de salud mental por causas ecosociales y contribuir con sus herramientas a sanar un planeta enfermo de humanidad por usar la elocuenta expresión de James Lovelock el padre de la teoría Gaia nuestro planeta está enfermo de humanidad lo que hacemos a la tierra desde luego nos lo hacemos a nosotros mismos porque nosotros somos naturaleza y también su mayor amenaza veneramos muchas veces la naturaleza pero estamos en guerra con ella progreso desde este punto de vista es un concepto vacío de significado si se profana la tierra en su nombre si la casa como se suele decir a veces en términos arquitectónicos es el reflejo de uno mismo el deterioro de las condiciones medioambientales de nuestra casa es decir de la tierra habla de una humanidad desquiciada obsesa es irresponsable todos y cada uno de nosotros estamos participando con diferente grado de conciencia en un experimento climático a escala planetaria no podemos decir que no estamos avisados llevamos décadas ya hablando de huella ecológica efecto invernadero concentración de partículas de carbono en la atmósfera y demás indicadores que permiten vislumbrar un sombrío futuro que de seguir así las cosas nos aguarda ¿a qué esperamos entonces para reaccionar antes de que la situación empeore? ¿por qué seguimos tomando iniciativas cosméticas y engañándonos a nosotros mismos en vez de gestionar lo inevitable? ¿cómo es posible que hayamos cambiado la biosfera de forma irreparable y no seamos capaces de transformar nuestra conciencia? nuestra parálisis obedece menos a la apatía o el escepticismo que a la falta de fe en el progreso o esta es mi impresión nuestra civilización corre el riesgo de colapsar porque los mitos que la sustentan ya no resultan creíbles han perdido su poder de fascinación de esto voy a hablar de esos mitos que están sosteniendo nuestra forma de entender pensar el mundo actuar y que han ido perdiendo su lustre ya no nos acabamos de creer los mitos que sustentan nuestra civilización necesitamos otros los cimientos sobre los que hemos construido nuestra sociedad tecnocapitalista se resquebrajan los relatos que moldearon nuestra visión del mundo ya no son convincentes y amenazan nuestra continuidad si queremos volver a albergar esperanzas encontrar sentido a nuestras existencias redescubrir el poder transformador del amor y tener fe en el mañana no nos queda más remedio que cambiar nuestras prioridades vitales y desprendernos de las creencias irracionales que nos han traído hasta aquí debemos sustituir la lógica de la acumulación y el máximo beneficio por la del mínimo impacto medioambiental el dogma del crecimiento indefinido en un planeta finito por el de crecimiento voluntariamente consentido y el mito de la centralidad humana de la singularidad humana que es la base en gran parte de la filosofía por una cosmovisión biocéntrica donde todas las formas de vida se hallan interrelacionadas y son codependientes es decir corregir este antropocentrismo este zoocentrismo que domina impera nuestra sociedad si partimos de la premisa de que no es sostenible en el tiempo nuestro sistema de consumo y producción ni por supuesto extensible a todos los demás habitantes del planeta no nos queda otro remedio que cambiar para sobrevivir si hemos de crear los expertos contamos con tres décadas para descarbonizar la atmósfera antes de que las condiciones de la vida en el planeta empeoren drásticamente muchos ecólogos activistas y pensadores y educadores medioambientales perplejos de las abrumadoras evidencias y los convincentes argumentos del cambio climático antropogénico de causa humana no que no representen que estas pruebas estas evidencias no representen una razón suficiente para remover nuestras conciencias y modificar nuestro comportamiento se empeñan en seguir añadiendo más pruebas irrefutables y razones de peso a la espera de que se produzcan con ciudadanos una súbita conversión ecológica de ahí nace bastante del pesimismo climático del fatalismo climático es decir ¿qué más hay que hacer para que la gente despierte? no entienden que no son las arengas ni las explicaciones ni siquiera las contundentes evidencias de la degradación de la biosfera las que hacen cambiar las mentalidades sino las historias conmovedoras sólo si las abrumadoras pruebas de la catástrofe climática en marcha vienen acompañadas de un relato convincente y persuasivo los descreídos ciudadanos del siglo XXI suspenderán la incredulidad en el ideario verde y darán el salto de fe que supone ver la tierra como un organismo vivo y no una cosa inerte un hogar en vez de una fuente de recursos y una matria en lugar de un escenario para un drama geopolítico cada vez resulta más difícil imaginar el futuro sin visualizar escenarios de pesadilla todos lo sabemos la distopía ha colonizado nuestro imaginario colectivo y ha secuestrado la esperanza vivimos en un mundo en que las profecías apocalípticas coexisten con el hedonismo narcisista sería interminable la lista de novelas películas series que reflejan esta angustia colectiva por una inminente catástrofe que se cierne sobre la humanidad por motivos climáticos nucleares demográficos pandémicos estelares etcétera etcétera nos debatimos en definitiva entre la sombría lucidez de que no podemos seguir así y la amarga impotencia de que no hay nada que hacer ahora que los tecnólogos y los científicos alientan las fantasías más desbocadas cuando no delirantes estoy pensando en los proyectos que hablamos esta mañana de inteligencia artificial de ingeniería de manipulación genética la labor del escritor y del pensador tal vez consiste en volver la mirada hacia la naturaleza en busca de un principio de realidad imaginar el mundo en que nos gustaría vivir y mantener viva la fe en que ese otro mundo es posible la sensación de final de ciclo de ciclo civilizatorio está muy presente todo indica que nos estamos acercando peligrosamente al borde del precipicio de un colapso medioambiental ahora bien cuánto tiempo más podremos seguir actuando como si no pasase nada sabemos que el camino por el que avanza nuestra sociedad tecnocapitalista está cortada podemos optar por aminorar el paso según proponen los decrecentistas a fin de retrasar lo inevitable y ganar tiempo otra posibilidad es acelerar la marcha de la geoingeniería y tal como sugieren los tecno-solucionistas dar un salto en el vacío confiando en no despeñarnos y caer de pie al otro lado del abismo también cabe la alternativa de continuar como si tal cosa realizando gesticulaciones grandilocuentes y conjurando el temor a un desastre anunciado con el sortilegio de la sostenibilidad del biomimetismo de la economía circular entre otros eufemismos convenientes para seguir hablando del crecimiento ilimitado sin nombrarlo entre tanto corre la cuenta atrás estamos rodeados de evidencias de que el capitalismo se halla en su fase terminal su enorme capacidad de persuasión se va agotando nadie sabe a ciencia cierta si nos encontramos al final de un ciclo civilizatorio o al principio de una nueva era de ilustración ecológica hay motivos para la esperanza y para la desesperación tres minutos bueno voy a acelerar nos debatimos bueno los miembros de nuestra especie siempre nos hemos contado relatos para dotar de valor y propósito nuestra transitoria existencia individual y colectiva estas ficciones culturales además de proporcionarnos sentido y consuelo nos han impulsado a llevar a cabo proezas y hazañas que no parecían posibles aún hoy nos mueven los hilos invisibles de esas historias de superación búsqueda y redención y nos guían las voces inaudibles de sus heroínas y héroes el destino de la humanidad está escrito en esas tramas intemporales según las cuales sólo somos capaces de sacrificarnos por lo que amamos esto ha salido constantemente aquí en los discursos de todos los ponentes sólo somos capaces de sacrificarnos por lo que amamos al final no es un relato de pérdida sino de amor el que nos moverá esos antiguos mitos se convirtieron en las plantillas de las modernas narrativas políticas y sociales esos relatos que han moldeado nuestro destino individual y colectivo beben en la misma visión antropocéntrica del ego heroico sus historias de muerte simbólica y renacer metafórico de sacrificio y redención ya no nos sirven para llegar a donde queremos la única manera de seguir aferrándonos a la creencia de que podemos cambiar el mundo es forjar una nueva mitopoética que dé otro sentido a nuestra presencia en este planeta nos muestre otra manera de habitar la tierra y relacionarlos con sus otros moradores nuestra sociedad y aquí voy a acabar ¿vale? nuestra sociedad necesita contarse un relato diferente al de la acumulación de la riqueza y el consumismo individualista que nos permita seguir creyendo en la perfectibilidad social y nosanisme a sacrificarnos en alas de alcanzar un estado duradero de justicia y razón por muy abrumadoras y convincentes que sean las evidencias del cambio climático el activismo ecosocial jamás logrará sus metas si no toca la fibra moral de los ciudadanos y no consigue conmoverles con una épica persuasiva que movilice las fuerzas luminosas del eros y el altruismo esos nuevos mitos de una era de ilustración ecológica deben sembrar en el inconsciente colectivo las semillas de una cosmovisión biocéntrica que celebre una relación con el planeta no basada en la rapiña el extractivismo y el consumismo sino en el cuidado en el respeto y el crecimiento y asimismo deben dotar de sentido y valor a los sacrificios inevitables y las renuncias necesarias para afrontar la dolosa transición de una civilización de los hidrocarburos a otra de la inteligencia ecológica tengamos presente que las personas soportan mejor las dificultades que la falta de propósito podría seguir y seguir pero voy a dejar aquí bueno ahora Carlos Sanz nos hablará sobre desconexión jóvenes y salud mental más fácil más fácil Bueno, pues muchas gracias a todas a todas las que habéis hecho posible este pedazo de evento las personas visibles, las menos visibles y las invisibles, que yo me imagino que hay muchas, para juntar a toda esta gente aquí, dar también las gracias a todas las ponentes porque me ayudan mucho a mí ahora a tener más perspectiva de todo lo que os voy a intentar contar y luego dar también especial agradecimientos a todo el equipo de la asociación que sin ellas, pues todo esto que os voy a contar no ocurriría y tampoco tendría mucho sentido Entonces yo vengo a contaros una experiencia concreta que es la asociación Madrid Outer Education que es la asociación en la que participo Esta asociación es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 2018 y pues nace con la intención de intentar ofrecer experiencias educativas diferentes nace desde, en gran parte desde la frustración desde la rabia y bueno, pues también con mi intervención hoy me gustaría poder transmitir un poco de lo que estábamos hablando de esperanza de ganas de transformar esa rabia ese miedo todas esas emociones que compartían las compañeras y sobre todo a decir que que no nos vamos a quedar de brazos cruzados entonces que tenemos ganas de cambiar las cosas y que es una que creo que es una pulsión muy fuerte en la mayoría de los jóvenes de hoy en día Entonces bueno pues la asociación como os digo pues surge en 2018 desde todas estas estas emociones y con la esperanza y la ilusión de poder hacer las cosas de forma diferente ¿Quiénes somos? Somos un grupo de jóvenes que lidera una asociación para jóvenes pero con una visión bastante holística porque nosotros entendemos la juventud como los jóvenes pero también como sus familias los educadores que interactúan con estos con estas jóvenes y también sus comunidades Entonces desde ese punto nosotros lo que utilizamos es la metodología del aprendizaje experiencial en la naturaleza que es una metodología pues bueno los que habéis estado hoy en el taller de aprendizaje fluido pues son el primo hermano del aprendizaje fluido y bueno pues se basa mucho en partir desde una experiencia propia para luego a través de reflexiones y de un diálogo elaborar los conocimientos Entonces pues yo os quería contar también un proyecto un proyecto en concreto que llevamos haciendo varios años que es un proyecto que se llama Disconnect es un proyecto que trata de trabajar la salud mental También es importante para mí decir que una de las lecciones que nosotros hacemos a la hora de desarrollar estos proyectos es que queremos que sean accesibles a todas las jóvenes Entonces eso supone por un lado un gran esfuerzo para formarnos para poder ofrecer espacios que sean accesibles a nivel físico para las personas porque requiere también pues una formación con diferentes medios pues tanto para personas que puedan tener una discapacidad visual o que puedan tener una discapacidad motora o incluso para personas con una discapacidad mental con las que también trabajamos y luego una parte muy importante que es que son gratuitas Nosotros hacemos todas nuestras actividades de forma gratuita con el objetivo de que cualquier persona pueda participar en ellas Normalmente trabajamos también con proyectos que son del marco del programa Erasmus Plus por lo cual de ahí es de donde viene gran parte de nuestra financiación y es como podemos hacer que las cosas sean gratuitas y estos proyectos que os voy a comentar ahora pues surgen de este marco Este proyecto surge justo antes de la pandemia pero ocurrió la pandemia y no pudimos implementarlo con lo cual tuvimos que esperar hasta como 2021 para hacer la primera edición y es un proyecto en el que en este caso pues venían jóvenes de Grecia Polonia y España de entre 13 y 18 años y lo que buscábamos era pues trabajar pues todas las problemáticas que se habían incrementado con el COVID toda esa necesidad de salir fuera a través de una semana pues de actividades con la naturaleza Este proyecto ha acabado desarrollando otra edición con menores que se desarrolló en 2022 una edición que hemos hecho que se ha implementado este año para personas entre 18 y 30 años que ha tenido una primera parte en Madrid en Puebla de la Sierra y otra parte en Leipzig en Alemania y ha habido otra última edición que hemos hecho en julio de este año también en Puebla de la Sierra dedicada solo a educadores entonces es una parte digamos existencial de nuestro de nuestro programa y bueno quería compartir con vosotras diferentes ideas que intentamos transmitir en estos en estos proyectos y que creo que son una nebulosa de un montón de cosas que han ido sonando hoy y que creo que pueden ser pueden ser interesantes entonces me gustaría primero compartir con vosotras que una de las partes más interesantes en mi opinión del aprendizaje experiencial es una cosa que yo llamo como anarquía práctica y es que es un poco búscate la vida lo que significa entonces en nuestros proyectos las personas normalmente van a tener que acampar van a tener que cocinar por ellas mismas van a tener que convivir durante varios días con personas que hablan diferentes lenguas y entonces nosotros hacemos un papel de facilitadores en el que vamos acompañando todo ese proceso pero son estas personas las que tienen que ir buscando un poco sus herramientas para solucionar sus problemas entonces me gustaría poder compartir también con vosotras un vídeo para que podáis ver un poco lo que os estoy contando vais a ver que los vídeos son bastante rápidos porque son dirigidos a jóvenes y hay que seguir el ritmo rapidísimo lo sé tenemos más no os preocupéis sí son modo tiktok pero y les dejo un momento para procesar el flujo aquí habéis visto unas cuantas cosas que creo que son interesantes voy a dejar aquí con esta foto en el momento vale qué cosas hemos visto en este vídeo bueno pues parte de nuestra metodología también se basa en hacer las cosas sencillas porque si queremos hacer que sea accesible para muchas personas no te puedes ir a escalar al himalaya y no hace falta además entonces intentamos pues transmitir por un lado que a través de cosas sencillas como pues eso como acampar como hacer senderismo sobre todo utilizamos el senderismo como herramienta se puede conectar con la naturaleza y una de nuestras principales intenciones es una cosa que se ha repetido mucho hoy que es transmitir amor es utilizar todas esas emociones que decíamos que tienen todos los jóvenes que estamos súper frustrados con el universo y darles la vuelta para hacer algo con ello y no quedarnos simplemente ahí rumeando entonces bueno pues desde ese punto también es importante la interacción con el territorio para nosotros es súper importante ya no sólo el tener esos momentos de asombro como habéis visto que puede ser un amanecer que tampoco hace falta hacer locuras ya habéis visto que con un bivac que hagas de dormir al raso despertarte a la mañana ya puedes generar una experiencia que para la gente va a ser inolvidable pero luego además tenemos otras experiencias que pienso que son muy importantes también porque al final es una de las cosas que comentaba Susana y somos monos emotivos sociales y eso para mí es muy importante somos sociales y al final también para yo creo que atraer a las personas hacia ese acercamiento a la naturaleza tiene que haber un acercamiento también con los territorios que hay que están en la naturaleza entonces nosotros también intentamos generar muchas acciones que sean participativas acciones que luego estos propios jóvenes que veis durante normalmente estos procesos que hemos hecho llevan que luego ellos tienen que hacer algo en su barrio o hacer algo donde ellos viven entonces nosotros también intentamos facilitar participación comunitaria que es una cosa que me parece que es súper importante para mostrar herramientas en que dar la vuelta a esas emociones entonces les intentamos mostrar un camino que ellas mismas van construyendo para participar en su comunidad en este caso os quiero enseñar un vídeo de una de las acciones que hicimos todas juntas en Puebla de la Sierra en el que nos juntamos pues el pueblo tiene 100 habitantes ahora veréis cómo estaba en el vídeo pero vamos yo creo que estaban todas y lo que se hizo fue una tarde intercultural en la que las diferentes participantes pudieron compartir pues diferentes partes de su cultura desde las danzas hasta estuvimos también haciendo como un collage gigante comunitario sobre la salud mental y finalmente pues acabamos haciendo una cena en el pueblo una cena de traje en el que estuvimos todos allí juntas compartiendo entonces también es un poco el decir no hay que hacer cosas muy complicadas para que la gente viva experiencias muy fuertes para que la gente se anime también a participar y sobre todo eso para que los jóvenes estén motivados entonces os quiero enseñar este último vídeo no hay que hacer no hay que hacer Y bueno, con esto también quería aprovechar para enlazar con una cosa que ha dicho antes Santiago y es la importancia también de cómo nos comunicamos y a mí me hace también mucha curiosidad el eso, entender cómo un grupo de, en este caso, chicos de Portugal, chicas de Grecia y España se pueden comunicar de forma fluida y para mí la respuesta es que la naturaleza no necesita palabras y entonces me parece que es una cosa bastante interesante y que se ve muy claro en todos los grupos en los que trabajamos que se producen de por sí, las convivencias son muy fuertes, una experiencia que también esto es algo importante de la metodología el saber que voy terminando, que no es lo mismo y también animo a la gente que estáis desarrollando proyectos no es lo mismo hacer una acción de un día que desarrollar acciones de más días sobre todo porque la naturaleza requiere tiempo también, tiene sus espacios y sus tiempos y es necesario también meterte en ellos, interactuar con ellos y exponerte a un contacto continuo para que esto te pueda tener un efecto mucho mayor y poco más, por ir cerrando simplemente pues una parte también que creo que es esencial en todas estas actividades es el contraste entre los espacios naturales urbanos y los espacios naturales salvajes y es una de las partes de nuestra metodología también que intentamos acompañar, intentamos hacer unas actividades en las que sí, pasamos cinco días en la naturaleza pero luego nos vamos al barrio y estamos otros dos días o tres días intentamos acompañar ese proceso y que las jóvenes también vean cómo estaban comportándose en la montaña cómo se comportan en la ciudad y no dejarlas solas en una burbuja de esto ha sido maravilloso y ahora te vas a tu casa y te explota la cabeza entonces eso me parece que es muy importante, es súper importante que intentéis ofrecer si queréis seguir haciendo lo que hacéis, espacios de calidad para participar que dejéis a la gente que se equivoque, que dejéis a la gente que tome sus propias decisiones que dejéis a las jóvenes que tengan ese momento de aprender de verdad y ya para terminar quiero terminar con una frase, bueno con una canción de unos punkis de hace unos años que son los Sex Pistols que decían que no hay futuro y yo lo que quiero decir es que el futuro lo construimos nosotras Gracias Jesús, muchas gracias y a toda la mesa Seguro que se os han planteado muchas preguntas y ahora es vuestro tiempo ahí para conversar con todos los ponentes y hacer preguntas Tendremos, ¿cuánto tiempo tenemos? 25 Esto, 15 minutos No, no, más, 25, 25 minutos 25, pues tenemos 25 minutos para que podáis conversar con todos, con toda la mesa en vuestro espacio No sé si mientras se anima alguien, si queréis comentar ya que os habéis escuchado entre vosotros alguna cosa, alguna conexión Mientras... A mí me surgen algunas, pero no sé si... Bueno, yo quería, ya que nadie se lanza de momento yo quería preguntarte, Carlos, sobre todo... Ay, trae, sí, dame, que se nos olvida ¿Cómo llegan estos chicos a vosotros? Es decir, ¿tenéis contacto con el sistema educativo, sanitario, a través de asociaciones? ¿Cómo un chaval se entera de que vosotros estáis ofreciendo estas experiencias y puede acceder a ellas? Creo que la principal herramienta son las redes y lo primero es que nosotros también somos jóvenes Entonces, pues tenemos círculos de jóvenes a los que podemos llegar directamente en muchos de los proyectos Y yo personalmente a mí me parece que es muy importante, aunque lo que supuestamente te dicen es que no involucres a tu familia Que no involucres a tus amigos, que no involucres a la gente que tú quieres en tu trabajo Yo hago todo lo contrario, trabajo con mi pareja, trabajo con mis amigos Intento involucrar a mis amigos también en los proyectos, a la gente que amo Y creo que eso es una de las formas a las que llegas también a las personas Con amor, que era lo que decíamos Otra forma es esto, activando redes que te permitan llegar a más gente Nosotras, afortunadamente, somos muy inquietas Y pues movemos a través de grupos de WhatsApp Tenemos un grupo de más de mil personas de toda España Que se mueven con estos proyectos Erasmus Plus Porque también es una oportunidad muy fuerte El hecho de que sea gratuita es muy llamativa también Y son proyectos que no solo hacemos nosotros, sino que hay mucha gente haciendo por toda Europa Y ofrece oportunidades a jóvenes para viajar Entonces nosotros somos promotores de esto porque a nosotros nos ha cambiado la vida Y entonces nos movemos mucho Luego también pues trabajamos con ayuntamientos Yo soy de Rivas Y bueno, pues hemos trabajado mucho Desde yo que soy muy pequeño He estado metido en los movimientos políticos de Rivas En el movimiento asociacionista Y desde ahí pues también tenemos muchas redes Entonces al final es a través de moverte Utilizar redes sociales Venir a congresos Y así es como vamos llegando a la gente Y enamorando a la gente Quería hacerte una pregunta A mí me ha gustado mucho Pues he empezado hablando de la frustración De la rabia Del cabreo generacional Y cómo eso se convierte en un motor de cambio Cómo se convierte en un azicate En un carburante para transformar Que muchas veces desde mi generación Se habla de que los jóvenes están paralizados Que les falta inquietud ¿Cómo se hace esa metamorfosis? De la rabia, de la mala leche En algo productivo, algo creativo Es muy difícil Porque a ver Es el fuego que mueve la locomotora Pero es verdad que es algo muy complicado Y pues ahora por ejemplo Vengo de un proyecto que hemos estado en Italia Y este tema se ha hablado mucho Y pues las jóvenes Sienten muchísima frustración Y creo que hay una parte también Que digamos Desde todas De la sociedad Que tenemos que empezar a hablar Con optimismo Que tenemos que empezar a hablar De un futuro posible Y no de la catástrofe que viene Sino de lo que podemos construir Porque eso también va a ayudar Y luego creo que requiere Fuerza de voluntad Y mala leche También Y bueno Y luego también ver Que eso Sobre todo Que haces cosas Si tienen resultados Importante yo creo El que haya feedback ¿No? Por ejemplo Igual que ahora vosotros Estáis en este evento Para las organizadoras El que haya un feedback positivo Es el motor Para que vuelvan a hacer Otros siete congresos Aunque les vaya a estallar El cerebro Los días anteriores a hacerlo Pero esto son cosas Súper importantes Y parece que no Pero eso El que hay Otras personas te digan ¿Cómo mola esto que hacéis? ¿Qué guay? Eso también es lo que te ayuda A seguir Bueno parece que había Ya alguna pregunta Por ahí ¿No? Entre vosotras ¿No? En el chat Hola ¿Llamos primero al chat O queréis que Vale Buenas Va un poco a la mesa en general Declarar una especie Desde que se Que se conoce Que está en peligro De extinción Hasta que sale publicado En un BOE Se tarda unos diez años Aproximadamente De cada diez mil delitos Contra la naturaleza Uno Va a la cárcel Me remito a cuestiones Concretas Prácticas Y de normativas ¿Cómo podemos hacer Para que precisamente La normativa Vaya al ritmo Que necesitamos? Porque Desde mi perspectiva Todavía nos queda Mucho trabajo por hacer Quiero decir Conciencia está bien Mentalización está bien Pero si no hay acto Aquí podemos estar Otros veinticinco años Hablando de lo mismo Entonces Ese elemento Psicológico Que hace Que determinemos Que demos el paso Es el punto Que me gustaría saber Dónde está Si es que existe Un gatillo Para esto Gracias Bueno eso Está un poco relacionado Con la pregunta Lo que dice Galán Que nos hace Janet Ball Un poco En el chat también Entonces bueno ¿Cómo hacemos Estos cambios? Yo creo que Una de las De las respuestas Uy perdón Sí Una de las respuestas Está en el relato En la potencia Del relato Creo que es lo que Ha contado Ha contado el compañero Hace un momento Y me parece muy importante Además Hilarlo a lo que Has comentado tú Por muy chungo Que sea la época Chunga Que nos ha tocado vivir No puede ser Más chunga Que la época Que le tocó vivir A Rita Levi Montalcini Levi Y Montalcini En la Italia De Mussolini No es un buen momento Ciertamente Para hacer lo que Hice esa mujer Que fue revolucionar La neurociencia Mundial Porque siguió Investigando Siguió creyendo Igual eso es lo que Tenemos que hacer Empezar a potenciar El relato De gente Que sola Y con la ayuda De su entorno Puede cambiar El mundo Empezar a creernos Eso Y transmitir el relato Creo que eso Es muy importante Que eso se termine Traduciendo en el BOE O en directivas europeas Pues depende De lo pesado Pesadas Que lleguemos a ser Pero si no hacemos Por quedarnos Con el relato Serán Otras Las ideologías Que se hacen Con el relato Porque Lo vuelven atractivo Y se terminan Sentando en el Parlamento Y creo que en este momento Todos tenemos Todas tenemos La imagen De a lo que me refiero Sí, yo lo único Que añadiría La pinza No, lo único Que añadiría Es eso Que necesitamos Esa épica Y esa mala leche Que decía antes Carlos Que también es importante O sea, tener un poco De coraje cívico Por no llamarlo Mala leche O rebeldía O sea Estar más alerta Y poner Por una parte Iluminar Aquellas cosas Que merecen Aquellas heroínas Y héroes sociales Que merecen la pena La atención Volver a corregir Esa miopía social Que tenemos Que miramos En una dirección Pero quizás Los verdaderos héroes De nuestras historias Están en otra Y por otro lado Tener un poco más De mala leche De mal De coraje A la hora De enfadarnos De cabrearnos De contagiar Ese malestar Con aquellas personas Pues que son delincuentes Son personas Que cometen Delitos ecológicos O que sin más Son tóxicos En nuestro entorno Entonces Creo que hay que Una labor De corregir La mirada Y de También De dar Aliento A esa capacidad De rebeldía Interna Que tenemos Que no basta Con la corrección Política A mí me gustaría Añadir En esta cuestión Que creo que es importante Ya no solo pensar Cómo pueden cambiar Los políticos Sino Cómo lo puedes cambiar Tú Cómo lo podemos Cambiar nosotras Creo que Los jóvenes Cada vez pasa menos Pero sí que siento A las generaciones Más expertas Este discurso Muchas veces De dejar las cosas En las manos De los políticos Y la política La hacemos Todos los días Tomando decisiones No solo yendo a votar Desde lo que comes A cómo te mueves Y eso Hace que las cosas Cambien Entonces yo creo Que eso es Por donde se empieza Yo creo que Debemos encarnar El cambio Que queremos ver En el mundo Esta es la realidad Y que al final La única cosa De defender las ideas En las que creemos Es actuar En coherencia Con ellas Y esto Deberíamos Enfatizarlo Estamos tolerando Demasiado Que la gente Diga una cosa Haga otra Los políticos Sobre todo Y que Toleremos mucho La incoherencia vital Creo que Las personas Que vienen en coherencia Con sus ideales Deberían tener La categoría Que se merecen Entonces Es algo también Que viene de la filosofía Clásica Vivir en coherencia En armonía Concordancia Con la naturaleza Y con lo que uno cree ¿Cuáles serían Los héroes? Para mí Los héroes Son esas personas Que son capaces De sacrificarse Por lo que aman Por decirlo De una manera sencilla ¿Pero por ejemplo? Pues mira Aquí han salido Bastantes casos Desde asociaciones Personas Que están Como tú mismo Has estado hablando Que son capaces De hacer cosas Por transformar este mundo Y por hacerlo mejor Por ajardinar Su rincón del mundo Entonces A veces Creemos que hay que hacer Grandes transformaciones Pero hay que empezar Por lo que tenemos Al costado A mí un poco Lo que me llamaba la atención Que era ese informe Que acaban de hacer De las jóvenes Que no sé A mí me preocupaba mucho El 9% Que siente desesperanza Es solo Esperanza ¿No? El 9% Siente esperanza El Aproximadamente Entre el 30% O en general Siente todas esas Emociones negativas Que tenemos que transformar En positivas A mí me gusta Vuestro proyecto En el sentido De que es La población normal ¿No? Son gente normal Jóvenes normales ¿No? Quizá a lo mejor Nosotros también A nivel de salud mental Realmente Que claro Enfermedad mental Sería en este caso Sentimos un poco Un cambio Bastante importante Y sobre todo Con una serie De patologías Desconexiones totales Con su propia vida ¿No? Y entonces Está también Muy relacionado Independientemente Que haya un cambio De aprendizaje Cambio solo Pero sí que realmente Hay un cambio De aprendizaje Que tiene unas repercusiones En la conducta De los jóvenes Y entonces Estamos encontrándonos En la clínica Muchísima patología Grave ¿No? Es decir Jóvenes que se autolesionan Jóvenes que se quieren morir Y que llegan a las consultas Que no quieren vivir Y o sea Entonces nosotros Claro que Con nuestra historia Es hacerles que la rabia Que no es solo la rabia Sino que es La rabia contra uno mismo Y contra el mundo Se transforme en cosa positiva O sea Eso es ya Tremendo ¿No? Entonces yo Nosotros trabajamos con ilusión Pero no con Digamos Con mucha ilusión Pero con Con no ingenuidad Porque es complicado Entonces yo creo Que eso es muy importante Saber que estamos inmersos En un contexto Muy complejo Y que Y que Es magnífico Todas las historias Que hemos hecho aquí Pero que también Tienen una dificultad enorme De la puesta en práctica La conciencia Y el cambio de conducta Es un cambio más complicado Y el cambio legislativo Yo creo que Ya ni te cuento Pero realmente Es verdad Que como Si tardamos tanto en legislar Y tanto Tardamos en cambiar Que tú también lo has dicho ¿No? O sea Tardamos tanto en cambiar Vamos por detrás de los hechos Nosotros somos héroes Un pequeño De pequeñines Esos Esos pequeñicos Que andamos por ahí ¿No? No sé Supongo que tengo una repercusión En la vida Pero a veces Es lo que decían Estos jóvenes De los 1200 y pico Jóvenes Entrevistados Que creen Que ellos ya no pueden hacer nada Hay una pregunta Hay una pregunta Del chat por aquí Que dice Que si el cerebro Que si quizá nuestro cerebro No está disimulado Para establecer estrategias A largo plazo Para generaciones futuras Es justo al revés El cerebro humano Tiene una capacidad Más que potente De hacer planes Yo no soy tan negativa Ni tan fatalista Con la época Que nos ha tocado vivir Hay estudios Me sale el adjetivo Demoledor Pero no demoledor En el sentido Destructivo Sino demoledor A la hora de Acabar con los mitos De El aumento brutal De los problemas De salud mental En la segunda década Del siglo XXI Pues denle una vuelta A los trabajos De las ¿Por qué florecen En las escuelas De psicología En el periodo De entreguerras? Pues porque Europa Vivió un momento social Digamos que Complicado Y eso generó Que se empezase A diagnosticar Que no quiere decir Que la gente En el antiguo Egipto No tuviera desajustes Es que no se diagnosticaba Cuando se intenta explorar Es cuando tienes Las herramientas Para ver Lo que pasa En ese paradigma De trabajo Que es el mío Y por qué me sirve Está la historieta De la ventaja adaptativa Que supone Para la especie humana Para el Homo sapiens Y si me permiten La Mulier sapiens También Que íbamos en el lote Pues Es que teníamos Esa capacidad De diseño A largo plazo Desde la choza A la catedral De Burgos Ha habido Una Innovación De los circuitos Celulares Que están básicamente En esa especie De deseo Incomprensible Para un bonobo De Dejarlo A las siguientes Generaciones La chimpancé Transmite cultura Porque en las familias De chimpancés Ya hay Un uso De herramientas Y se enseñan Unas Digo unas Porque son las hembras Las que hacen La transmisión De la Es muy bonito además Porque eso da Para otra cosa Pero Es excepcional Que haya Hembras no fértiles Que continúen vivas Los grupos Que tenemos Menopausias Las orcas Y nosotras Tenemos una Capacidad Intrínseca De transmitir Cultura Y de enseñar A las que vienen Detrás Pues el paso Siguiente Justo El paso Siguiente Es hacer planes A largo plazo Así que No Es al revés Nuestro cerebro Está diseñado Para tener Capacidad Y lo dramático Y esto sí creo Que es original De nuestra generación Es que nos hemos Empeñado En Cortarle las Expectativas A la generación Que va detrás Decirle que está Muy duro Y lo han interiorizado Y ahí es donde Entráis Recuperar el relato Y decir Como que El futuro es tuyo Hermano Hermana Palante con todo Y rediseñalo Y rediseñalo Y eso es política Y es tener acceso A la vivienda Y al trabajo Y ¿Hay alguna Otra Perdón Pero Es simplemente Una reflexión Porque a mí me tocó Trabajar en prevención De suicidio Entonces esto Me emociona mucho Y pienso Como en cómo Cambiar Y creo que es como No tirarles la pelota ¿No? A que las infancias Sean infancias Que las adolescencias Sean adolescencias Y que nosotros Como adultos Seamos adultos Conscientes Y coherentes Entonces Que Si les exigimos Para que ¿No? Veámosle Que Esa exigencia Que va a tener Un buen resultado Que hay un futuro Que hay una Porque siento En estos mensajes No es como cuando Pienso como cuando Un médico te da un diagnóstico ¿No? Siento que en la comunicación Parece que es como Un diagnóstico De una enfermedad terminal Y es como Si lo tiran Y es como ¿Qué hacen con eso? ¿No? Entonces es como Piensen eso ¿No? Aprovechando que están Estos Que son ustedes Los expertos Como En Nuestra responsabilidad ¿No? Y no Una mochila De Le estás quitando El planeta La tortuga A un niño De cinco años Es como Para mí Es muy fuerte ¿Quién quiere responder De manera breve? Bueno Desde el punto de vista Desde el punto de vista Psicológico Sí que Hay siempre esperanzado ¿No? Los más esperanzados Somos Los que trabajamos En este mundo De salud mental Enfermedad mental Más bien Porque creo que Salud mental También es una especie De negación De que existe La enfermedad mental Porque claro Yo nunca he oído Aquello de Salud cardiológica Salud neumológica O salud oncológica He oído Solo salud mental Porque de alguna manera Sigue existiendo Un estereotipo Y una poca aceptación De que tenemos Sufrimiento Y malestar Y que el sufrimiento Y el malestar Es lo que nos produce También el cambio En general En la vida ¿No? Pero ese cambio Hay que transformarlo Y yo Yo personalmente Yo no lo sé Los demás Pero nosotros Encontramos muchas dificultades En la nueva etapa Tecnológica Y la unión Entre lo tecnológico Con lo natural Con la naturaleza ¿No? Es decir Vamos a ver Después de la pandemia Lo que sí que es verdad Independientemente De que los medios De comunicación Esto es que tengo que decir algo Hayan dicho Y sigan diciendo Yo soy la primera Que digo que es barbaridad ¿No? Todo el santo rato Con la salud mental Pan, pan, pan Todo el tiempo Pero sí que es verdad Que ha habido un aumento Exponencial Del sufrimiento En la población joven Y eso es una realidad O sea No podemos decir Que en la población adulta también Pero en la población joven también Nosotros tenemos Seis camas Y tenemos 15 plazas De hospital de día Y nosotros hemos estado Al 240% Menos mal que ahora Ya ha ido Donde está un poco la esperanza Estamos en un porcentaje Mucho menor De ingresos Y hospitalizaciones Luego Si esa gente Ha necesitado ingresos Y hospitalizaciones Y tiene 15 años Y tiene 11 y 10 Que nos han llegado De 10 años La patología El sufrimiento El intento autolítico Yo tengo Una nena Que tiene 11 años Y tiene 67 intentos autolíticos 67 Entonces estamos trabajando En red Y trabajamos en todos los sistemas Con todos los sistemas Para sacar A la vida A esa criatura Y creo que lo vamos a lograr Yo soy una utópica Y además Sé que sí Pero lo que quiero decir Que es un trabajo Digo Que tardaremos un tiempo Tardaremos un tiempo Deben dejarnos un tiempo Porque las cosas No se hacen en un día Entonces Los cambios Que decías Los cambios psicológicos Dicen No son más largos Ni más grandes Que los cambios De traumatología Cuando alguien Tiene que empezar a andar Son cambios Y los cambios Necesitan un proceso Y el proceso Lleva un tiempo Y entonces Quiero decir Todos juntos Haremos ese proceso El suicidio Sí que hay muchísima cosa Ahora mismo Sobre la prevención Del suicidio Que si foros Que si Es decir Es un problema importante Porque ha aumentado muchísimo La pregunta es ¿Por qué? Vamos a profundizar Un poco en eso Pero sí que es verdad Que internet Tiene El internet profundo Con Cómo matarme O sea Y todas las pacientes Vienen que han leído En algún momento Cómo me voy a matar Yo lo que me pregunto Muchas veces Es como psicóloga Digo A ver Cómo yo puedo La cuestión es Cómo yo puedo Superar A internet Yo entonces digo ¿Quién es el héroe? Yo O internet Es decir Si yo tengo que intentar ver Cómo me lo cargo O sea O cómo lo utilizo Pero de alguna manera Tengo que entrar en otra dinámica Porque si alguien está diciendo Córtate las venas Y cuando sale de la consulta Dice La Voy a asestar de la psicóloga Ha dicho Que no sé qué Y me está diciendo La otra De mi edad Córtate las venas Aquí le hago caso Entonces nosotros luchamos Contra eso Y lo tenemos Una realidad directa O sea Es que es directo Entonces No es ni pesimismo No es ni fatalismo Es realidad Y entonces Tenemos que luchar mucho Con este tipo de Trabajos que vosotros hacéis Con convencer a la población De que tiene capacidad plástica Que puede cambiar el futuro Con tener Pues eso Una utopía filosófica Que a mí me encanta Y que vuelvan de nuevo La filosofía A los institutos En secundaria Te estaba oyendo María Dolores Y me venía Secundaria Filosofía Como docente Secundaria Filosofía Ya reacciono Entonces Hay una cosa Que es evidente Cualquier persona Que ya ha estado Dando claves Bastantes años Es la crisis De la atención O sea Yo empecé Mi vida Como profesor Y no existía No existía Ni El síndrome De déficit de atención Y estoy Ahora mismo Hay un 25 Un 30% De chicos Diagnosticados Y lo que es peor Medicados ¿Vale? Esto A mí me lleva a pensar Tengo esta deriva Filosófica En algo que estás Tú diciendo Susana ¿Cuáles son las causas Del malestar psicológico? Evidentemente La desconexión Con las fuentes Verdaderas De gozo Y de placer Y una es la naturaleza Pero otra Es la dificultad Para aplazar La recompensa Habíamos una sociedad De recompensas Inmediatas En que dice Bueno La recompensa Inmediata Y si no Me corto las venas La filosofía Y la tradición Sapiencial En occidente Y en oriente Ha sido siempre Aprender A aplazar La recompensa Somos tanto Más fuertes Psicológicamente Cuanto más Somos capaces De resistir Y aplazar La recompensa En forma de amor En forma de cariño En forma de reconocimiento De lo que sea Y esto es algo Que lo hemos olvidado En las aulas Y en las familias Y en la vida social Queremos todo aquí y ahora Y sin aplazar La recompensa No hay Verdaderas fuentes De gozo No hay resiliencia No hay nada De todo esto Que queremos Nada No hay aprendizaje Por ahí Disculpad Tenemos otra pregunta ¿No? Dos ¿Pregunto yo? Vale Muy breve Bueno Primero Quería hacer Una intervención Como Por esta invitación A cambiar el relato Como Me he pasado Mucho tiempo En las aulas Con adolescentes Y me encantan Como También defender Que Coincido con todo Lo que tú has descrito De la enfermedad Y la salud mental Pero también Con el brillo De los ojos De los jóvenes Y con la ilusión ¿No? Entonces Como Vamos a quedarnos Con eso Y también Quiero hacer El relato Con todas las personas Que habla hoy Que no son muchas Pero varias Eran educadoras Y me han transmitido Muchísima alegría Y ilusión ¿No? Entonces Quiero cambiar El relato ahí Porque Me quiero quedar Un poco reconfortada ¿No? Y luego Quería Compartir Galo Nos ha invitado En el taller A que nos Hiciéramos Una pregunta Y os voy a compartir Mi pregunta Por si alguien Se anima a contestarla Él también Antes de hacer La pregunta Nos ha invitado Que él contemplaba Lo espiritual Como lo que Toda persona Lleva dentro ¿No? Entonces Desde ahí Que nos hiciéramos Pregunta Mi pregunta Era ¿La reconexión Con la naturaleza Puede generar Cambio social? Esta sería Mi pregunta Para vosotras Sin duda No puedes conseguir Que la gente Reaccione Ante el daño Climático Si no entiende Qué significa eso En la Incompensible Para mí Realidad De que hay que Decirle a la gente Que la tierra No es plana Y el cambio Climático Se está produciendo Que parece Como increíble La piedra Clave Es comprender Cómo funciona La naturaleza Relacionarse Con ella Y solo Si la conoces Y tu hipocampo Tu memoria Hace ese trabajo De comprender Que somos Naturaleza Porque al fin De cuentas Somos Un mono O mona Más Vas a empezar A defenderla Si no Como ha leído Antes Mi compañero Magníficamente Es una fuente De recursos Las fuentes De recursos Se utilizan Lo que te Implica Como algo Identitario En tu cerebro Lo defiendes Yo quería decir Una cosa Reflecto a la adolescencia Contigo acabamos Una cosa de la adolescencia Cuando por ejemplo No sé si eso que comentabas Se refiere a esta parte Del sufrimiento Adolescente El adolescente Tiene brillo en los ojos Y sufre también O sea Es la unión O sea El adolescente Es eso Entonces nosotros también Los que trabajamos En enfermedad mental Vemos que hay Sufrimiento Y que tenemos que ir Descubriendo Detrás de la máscara Del sufrimiento Que también Tienen brillo Pero a veces Esa máscara Ese es el trabajo Quitarla Para que Porque mira A lo mejor Hay 1% De la clase Que tiene un problema A lo mejor Tenemos a 30 chiquillos Y de pronto Hay 1 o 2 Que a lo mejor Empiezan a ir A consultar Con alguno de nosotros Entonces hay 30 Que están fantásticos Pero hay 1 Que está sufriendo Entonces quiero decir Que lo que hacemos Es ser fantásticos Porque todo el mundo Está casi feliz Pero el que sufre Sufre mucho Y entonces Para que pueda ser ese Pues es quitarle Esa máscara del sufrimiento Que es normal Y que en la adolescencia También lo es Se tienen que encontrar Con un cambio de identidad Enorme Y que le brillen Sus ojos de nuevo Y somos súper felices Cuando después de A lo mejor 3 años Digo 3 Hemos logrado Que vuelva a ser Ese No era Pero que es otro nuevo Entonces lo digo Porque estoy hablando De tiempo Entonces bueno Lo digo porque También no es Una visión negativa Lo que Cuando yo digo Que ese sufrimiento está Sino que es Un transformar Lo negativo Como tú decías En las excursiones Es el trabajo general Con lo positivo Que tiene El adolescente En su interior Pero bueno Que yo también Quiero marcar Las dos partes Bueno Pues tenemos Interesantísimo todo Nos vamos a seguir viendo Continuamos Yo creo que fuera Y Ha salido ahí Una cuestión Que yo creo Que puede ser Un cierre estupendo En relación Con ese planteamiento Decía Una de las claves Puede ser La reconexión Con la naturaleza Y precisamente Este es El motor Que ha creado Esta jornada El seminario De reconexión Con la naturaleza Con esto Si os parece Cerramos Vamos a cerrar Vamos a cerrar Pepa va a explicar Vete para acá Levantate Lo explico desde aquí O desde ahí Para explicar un poco El cierre Que queremos que también Sea un poco Especial No irnos ya Directamente después De haber estado Aquí todo el día Bueno pues No se me ve ¿Qué queréis Que se me vea? Solo con oírme Era suficiente Pero bueno Nada que Ah Ah que no se me ve En la cámara Claro Vale No 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 Si me pongo aquí Pues nada Con este se oye De cuáles te hablas Para que te Ah Vale vale Perdón A ver que me entere Vale Solo explicaros Que ya estamos Acabando el día Que ha sido muy intenso Que han pasado muchas cosas Y pensábamos Que era importante Como poner un poco En común Mirarnos las caras Porque se ha mirado Mucho para adelante Y en los talleres Más entre nosotros Pero no hemos estado Todo el grupo junto Entonces salir fuera Estar todas en grupo En círculo Sabéis que las cosas Importantes Pasan bajo de los árboles Entonces os proponemos Ir bajo del roble De la entrada Hacer un gran círculo Coger las esterillas Y el abrigo Porque puede ser Que haga frío Y allí os explicamos Juan os explicará La dinámica Estaremos allí Para deciros un poco Donde colocar el círculo Y todo eso Gracias Y que ahí salimos Por Salimos por este lado Por la izquierda Gracias 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 Bueno muchas gracias También a los que habéis estado Al otro lado de la cámara Allí en la pantalla Y nada Un saludo Y un placer Ya os mandaremos La grabación Y los enlaces ¿Vale? Un abrazo Gracias Gracias